¿Cómo estás, Belanio? Buenos días, Sergio. Bueno, eh... Vamos, vamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ánimo, ánimo, amador. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Bueno, estoy... Ok, vamos, antes de entrar en eso, pero yo te entiendo perfectamente. Yo creo que han sido estos últimos dos días, tres días, desde el sábado en la noche, cuando nos enteramos de esto, de esta decisión que tuvo que ver con la salida del mundo de Venezuela hacia España. Claro, comienza uno como que, ya va, espérate. Vamos a entender bien. Como algunos efectivamente decían que era previsible que esto ocurriera, pero creo que a mí me tomó por sorpresa, Melanio. A ti también, Melanio. Por supuesto. A ver, me tomó por sorpresa porque la línea comunicacional que se ha venido manejando ha sido una línea comunicacional de resistencia constantemente. El exilio no es la ausencia de la resistencia, es un cambio de escenario para la misma, pero al mismo tiempo, como la línea venía tan fuerte, tan dura, a pesar de la persecución, la vigilancia, que fue, que yo lo hice en un video en estos días, Sergio. O sea, la vigilancia fue tan dura, la vigilancia, no entremos al tema de represión como tal, la vigilancia fue tan dura que hasta utilizaban drones. O sea, ese es el nivel de sofisticado que fue el operativo de vigilancia en contra de la oposición en general. Imagínate a Edmundo González, a María Corina, a los miembros del equipo que todavía están en la Embajada de Argentina, ¿no? La represión, el encarcelamiento de miles de personas, el asesinato de decenas de personas, el secuestro a plena luz del día de líderes de la oposición como Freddy Superlano, por ejemplo, que el video es aterrador. Te podrás imaginar cómo sería la presión que tenía Edmundo González Urrutia encima con todo este acontecer a su alrededor después de la victoria del 28 de julio. Entonces, a pesar de todo eso, la línea se mantenía. Estamos acá, estamos acá, estamos acá, inclusive su abogado José Vicente Aro, que, ojo, si el plan era negociar que se pudiera exiliar para estar seguro, el abogado no iba a decir ninguna otra cosa. Claro. Él tenía que jugar el papel de seguir con el discurso hasta que él pudiera estar seguro, ¿no? Pero inclusive su abogado José Vicente Aro, el cual respeto y admiro muchísimo, yo también, respeto y admiro muchísimo, estuvo manteniendo la línea de la resistencia y de repente nos amanece o nos acuesta a dormir Delcy Rodríguez con este comunicado a través de Instagram, la falta, la falta, la falta, perdón, la falta de institución en Venezuela es absurda que nos tenemos que enterar por su cuenta de Instagram que el líder de la oposición, el ganador de las elecciones se va al exilio, a España, es un absurdo, pero fue lo que pasó. Cuando nos damos con esta noticia, evidentemente el bajón emocional y moral es muy grande porque los venezolanos, sobre todo los que están en Venezuela, están contando con que esta dirigencia va a actuar a la par del sacrificio que han dado las personas dentro del país. Ahora, como lo dije al principio, el exilio no es una ausencia de resistencia, es un cambio de escenario para la misma, pero cuando nos encontramos con el comunicado de Edmundo González Urrutia ya en el exilio en España, nos da otro bajo moral, nos da otro bajo moral. Nos deprimimos porque evidentemente no lo firma como presidente electo de la República. Suena más a una despedida que a un inicio de una nueva etapa. Hay una frase del comunicado que es la que más ruido me generó, que es la de donde en palabras más, palabras menos, dice que mira, yo estaba aquí por consecuencia de una situación, una circunstancia, mi ambición política no era esta, espero que ustedes actúen acorde a mi intención con estar acá. Es decir, yo no quería estar acá, entiendan eso, así que por favor compórtense a la altura de lo que yo estoy diciendo y lo que yo jugué. Esa fue una de las frases que más me hizo, que más me hizo ruido. Pero ¿qué pasa? Estoy narrando como más o menos los acontecimientos. No, sí, 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 está muy bien, está muy bien. De hecho, digamos que pasó el lodo del sábado, uno vuelve a agarrar fuerzas, vino el domingo, la llegada, hubo un audio de Edmundo, bueno, uno agarra nuevamente a fuerzas, luego vino el día de ayer, vino este comunicado y uno, what? O sea, y el audio, y el audio, mira, a nivel comunicacional, que es lo que puedo decir, porque yo no tengo nada que criticarle al mundo. No, no, para nada. entiendo. Nada, nada. O sea, mira, cuando aquí, cuando en Venezuela comenzó la operación Tuntún después de las elecciones, medio país, medio país. Fíjate tú, es que se me va a olvidar. Dale, dale. Inmediatamente aparece todo esto y el discurso es ahora ver a Edmundo como un traidor. No, para nada. No, no, pero ya va, es que te lo digo porque es lo que he visto con las personas que escriben y me comentan que él se vendió, que él negoció. O sea, la verdad es que me parece también hasta injusto pensar de esa forma, ¿no? Es sumamente injusto, es sumamente injusto. Mira, el sacrificio y el compromiso que Edmundo González Urrutia demostró al aceptar el rol que le tocó en esta movida política y épica que se ha generado en Venezuela es un rol de mucho sacrificio y al mismo tiempo muy ingrato. La gente no sabe lo que se comprometió este señor al aceptar ese puesto y recibir más de 7 millones de votos y ganarle a una dictadura en unas condiciones completamente adversas. Yo creería más bien que como pueblo venezolano deberíamos estar extremadamente agradecidos con Edmundo González por haber aceptado ese papel y por habernos llevado o haber jugado un rol tan importante que nos llevó a esta victoria comprobable que ha hecho que decenas de países en el mundo lo reconozcan como el presidente electo y que haya quedado al descubierto y que haya obligado a la dictadura de Nicolás Maduro a usar todos los recursos que se le ocurrió menos presentar las actas menos presentar la factura de la victoria TCJ CNE discursos narrativa represión todo menos mostrar la victoria ¿por qué? porque se jugó un papel muy importante dentro de esas elecciones la gente votó se colectaron las actas está en la evidencia a ver hay que estar agradecido a lo que iba era que a veces como como ciudadanos en general me incluyo todos nosotros a veces podemos ser muy injustos con quienes están arriesgando su vida y quienes están pagando un precio mucho más alto del que lo estamos pagando los demás les voy a dar un ejemplo cuando empezó la operación Tuntún Sergio que empezaron a caerle a las personas en sus casas a averiguar quiénes eran por redes sociales a quienes ponían un estado de Whatsapp todo el mundo todo el mundo sobre obviamente dentro de Venezuela empezó a cambiar el avatar de Twitter el avatar de las cuentas sociales el nombre de usuario a poner los mensajes que desaparecen en Whatsapp empezaban a aparecerte contactos en Telegram es decir la gente empezó a tomar medidas de seguridad un poco que no tenían antes un poco más fuertes un poco más robustas para evitar ser víctimas de la operación Tuntún es decir el miedo es un sentimiento real la amenaza del régimen de Nicolás Maduro es real lo hemos visto hemos visto como hicieron la masacre del Junquito hemos visto como Fernando Albán fue detenido en el SEBIN y apareció en el piso del SEBIN en el último que se retiene entonces quiero consultarte entonces en vista de todo esto que hemos apreciado estos últimos días puede estar en estos instantes todavía el mundo estar siendo presionado si eso es a lo que iba cuando estaba haciendo la narración de los hechos Sergio sale el comunicado sale el audio nos desmoralizamos después que viene hay una noticia de tal cual hay una investigación de tal cual donde las fuentes le dicen al periodista que efectivamente y esto ya está confirmado la hija de Edmundo González Urrutia sigue en Venezuela su esposo sigue en Venezuela y sus nietos siguen en Venezuela a ellos no se les permitió la salida del país no se les no se les otorgó un salvoconducto y evidentemente cualquier persona que es padre que pueda estar viendo este envío y que luego pueda ver la recapitulación de este video podrá entender el nivel de angustia que le puede generar a Edmundo González Urrutia tener a su familia a su hija a sus nietos dentro de Venezuela a merced de la vigilancia del estado y a cualquier arremetida que ellos puedan hacer ese señor como diplomático de carrera y con toda la experiencia que tiene sabrá navegarse en las aguas que le permitan poder hacer algo sin poner en riesgo a su familia porque aquí no nos vamos a engañar somos seres humanos su corazón debe estar con su hija con su nuero con sus nietos su yerno su yerno perdón esos links familiares a mí me cuestan pero bueno nada con su familia su corazón debe estar con su familia y yo creo que hay que entenderlo esta presión entendemos la presión interna dentro de Venezuela pero hoy por ejemplo está previsto una manifestación en Madrid ¿crees que el mundo González se presentará en esa convocatoria que se ha hecho para esta tarde a las 6 en Madrid? yo no puedo decir qué hará o qué no hará yo lo que te puedo decir es lo que debería hacer debería asistir a la manifestación hacer acto de presencia hacer contacto con la diáspora decir estoy aquí por ustedes y para ustedes el presidente electo de todos los venezolanos ese señor hubiese sacado no solamente 7 millones 300 mil votos se ha sacado 12 millones de votos si los venezolanos en el exterior hubiésemos podido votar y en Madrid hay una de las concentraciones más grandes y más activas de la diáspora venezolana yo creería comunicacionalmente como estrategia de lucha como línea política que sería un gran error si el mundo González Urrutia no asiste a la concentración que se está convocando en Madrid tiene que hacerlo tiene que hacerlo y si no lo hace Melania entonces vemos como un error o vemos que todavía la presión se extiende hasta España o tal vez es una condición que le habría puesto el gobierno español yo creería que si no asiste tendríamos las razones suficientes para entender cuál va a ser el comportamiento y cuál va a ser el rol de Edmundo González en su exilio porque ya tenemos varias cosas ¿no? o sea que es determinante la presencia hoy o no yo creo que es determinante sobre todo para entender cuál va a ser su rol porque a nosotros nos están diciendo a través de discurso que su rol es que va a estar con la diáspora que va a luchar desde la diplomacia bueno chévere o sea buenísimo de verdad que eso puede generar grandes beneficios a la lucha que estamos teniendo en este momento pero lo que estamos viendo es lo contrario ahora está empezando está empezando pero esto es un hito lo de hoy es un hito la concentración si no asiste nosotros ya podemos deducir cuál va a ser el camino del mundo en su rol político en el exterior que pareciera ser el rol un rol pasivo no un rol activo de lucha sino bueno aquí estoy me avisan me avisan cualquier cosa y es evidente y no es una crítica es tratar de hacer una lectura de los hechos que están sucediendo exactamente ahora mientras tanto ayer veía a María Corina bastante enésica más bien tratando de levantar el ánimo que la gente le bajó con el comunicado pero es que María Corina María Corina tampoco tiene nada criticable en este momento María Corina se ha mantenido completamente firme y su papel es de mantener a la gente en la jugada de mantener a la gente motivada así mira el papel del político a veces es muy ingrato uno el periodista también de nosotros en nuestra carrera las personas que de alguna u otra forma ponemos la cara ante una situación nosotros nos podemos mostrar de una manera y detrás de la cámara y detrás del momento puede estar pasando de todo es muy admirable que a pesar de la represión de la persecución de las amenazas de la desarticulación política que hay en Venezuela María Corina siga firme alentando al venezolano a seguir luchando y yo y yo comulgo con el mensaje de María Corina lo digo públicamente yo comulgo porque Venezuela vale la pena lucharla y es ahora no podemos esperar todos los ciudadanos 10, 15 años a ver qué sucede bueno no fue no fue rendirnos así dejar que los presos sigan presos que los muertos se queden muertos que las injusticias se queden injustas tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir tratando de conseguir lo que se ha buscado desde que se votó y desde antes que se votó que es la transición a la democracia y yo creería que María Corina está haciendo un excelente papel liderando ese ánimo y contrarrestando lo que nos quieren hacer sentir evidentemente este es el sentimiento que el régimen de Nicolás Maduro quiere que tengamos quieren que estemos deprimidos quieren que estemos desmoralizados que nos sentamos divididos que nos pongamos en las redes sociales a mandarle odio a todo el mundo porque esa es otra cosa el manejo de los sentimientos en estos momentos es muy difícil la inteligencia emocional que requiere asimilar todo lo que está pasando es muy alta y no todas las personas contamos con las herramientas para hacerlo yo he montado un video contando la salida de Edmundo me insultaban a mí insultaban a María Corina insultaban a Edmundo otro me felicitaba otro o sea un menjurge de sentimientos direccionados a donde no era porque en Venezuela en este momento no tenemos instituciones a donde acudir no tenemos a quien reclamarle no tenemos dirección más allá de cuando María Corina sale y es por eso que la celebro porque se ha mantenido a pesar de todo dirigiendo al país a pesar de los ataques de la misma oposición de la gente de a pie del ciudadano de los ataques de los ciudadanos del ataque del régimen etcétera por eso es que te la celebro aunque quería comentarte que alguien decía por aquí que como asilado político no tiene no puede participar en este tipo de manifestaciones bueno creo que no puede participar en manifestaciones de situaciones internas de España pero no en este caso eso no es un reglamento eso no es un reglamento para ser no es una condición eso no es una condición para ser asilado político y alguien también comentaba aquí bueno si va bien y si no va también o sea nosotros es que nosotros tenemos que seguir a pesar de claro pero lo que lo que les estoy diciendo es que la la ausencia o la presencia indicaría indicaría cosas me entiendes si no va nos indica cuál va a ser su rol en los días próximos que es un rol pasivo inactivo o a la espera tal vez digo yo tal vez a la espera de una reunión factible que si está allí en la agenda factible con Pedro Sánchez también si estoy de acuerdo pero yo creería que lo ideal para que este movimiento siga reforzándose constantemente es que el mundo González asista a darle la cara a la diáspora y que la diáspora se sienta representada y que los venezolanos se sientan acompañados creo que eso es muy importante pero bueno ya veremos qué sucede veremos qué decide que sea la mejor decisión para él ¿no? ¿no?